que fuera a suceder, dices que te marchas una y otra vez y en cada caricia me arrancas la piel si ni siquiera convencida estás, te escucho cuando lloras en tu soledad me mientes y lo sabes si cuando estás conmigo no piensas en Él aquí no hay pecadores, no te detendré ya no más, ¿por qué no te decides de una vez? no sientes que el dolor está en mi piel por ti, por mí ya no más, sé que has dado lo que se pudo dar no era tu obligación por siempre amar mejor aquí esa historia termina que romántica, que letras, vamos a estar charlando con los chicos que están presentándose en Punta del Este y están aquí con nosotros José Alfonso Lorca y Cristian Pasos de dos mundos, así que bárbaro Marcela anda por otro lado, vamos a preguntarle dónde andaba yo pensé que iba a estar charlando con los chicos no, Marce, ¿dónde andás? ay, me sacaron, vos podrás creer que me sacaron porque ahora se van a sentar en el living con ustedes los chicos claro, se van a sentar para charlar, para contarles todo lo que están haciendo estos dos grandes artistas que están visitando nuestro departamento así que les dejo el honor, recién estaba charlando con ellos también es un placer que artistas de tanto nivel estén en nuestro programa yo les quiero contar algo nosotros tenemos uno de los paradores más top de Punta del Este muy cerquita de acá, que es Obo Beach bueno, Obo Beach es el 2021 atención, traslada a la parrilla de Brisa que es una de las parrillas más riquísimas de Latinoamérica que es la cabrera la cabrera se traslada a Obo Beach y en ese lugar maravilloso, en este parador maravilloso vas a tener parrilla de primer nivel como por supuesto Obo lo sabe hacer, unos atardeceres increíbles y ahora se suma 2021 a partir de 8 y media de la noche la parrilla de cabrera, increíble señores y señores, ahora nos vamos a seguir disfrutando más material que tenemos en Punta Vez esta vez nuestra compañera Laurita Fernández me la robaste Laurita esa porque estaba trabajando te fuiste a la feria máxima una de las ferias más importantes de moda que sucede acá en Punta del Este y precisamente en el show y Laurita disfrutó de esto mira si existe el paraíso para la mujer es la feria máxima en el show vestidos, carteras, colgantes, zapatos de todo encontrás por acá vamos a recorrerlo nada, un orgullo de presentar la marca Shoes and Back ahí me ves producida divina como es a ver trato eso es una fenómeno diseñador, no creador pero bueno ahí con Laurita armamos esto y bueno estamos metiendo es una fábrica familiar me contaba Laura que se pone mucho en pelo desde los 17 años que estoy adentro así que se hace mucho todas las confecciones son en cuero hecho en Uruguay con diseños italianos en Milán y en Florencia estuvimos mirando estas espectaculares mirá esta es una cartera que le sacás la tapita el color plata es el color de moda dos por uno digamos diseño exactamente ahí en rosa también en marrón después mirá que mirá que topísima esta cartera genial mirá que también Marcelia que es como amante ay viene Marcelia y se lleva todo si hay accesorios nosotros en particular tenemos juntas de almohadones que están bordadas en lana mandalas para poner de mantel o pared o para una cama un sillón tenemos mantas de alpaca pashminas de cashmere lámparas de papel reciclado son artesanías son todos artesanales no es todo importado de Nepal de Oriente feria máxima con todos sus artículos y bueno Laura contanos porque donde se vende tu línea que estás promocionando claro se venden en Isabela en la calle 29 entre la 20 y Gorlero estamos ahí con las cartelas y los zapatos y después en Montevideo tenemos una nueva dirección que la voy a decir muy pronto estamos por mudarnos pero muchas gracias no mucho éxito mucho éxito para este nuevo emprendimiento y ahora bueno conversando un poquito escuchamos la música la excelente música de Cristian Pasos de José Alfonso Lorca que están aquí con nosotros y están en una gira en una gira que es aquí en Uruguay y en Argentina también uruguayo madrileño y bueno esa combinación explosiva dos mundos dos hemisferios prácticamente pero el amor el romanticismo no tiene es universal ni exactamente ni hemisferio no tiene fronteras no tiene y la música tampoco y qué fusión lograron porque suena muy bien excelente la verdad es que muy lindo nosotros nos conocimos en 2015 gracias a Henry Mullins que es nuestro padrino musical un beso grande a Henry un fenómeno un besazo a Henry y bueno más allá de lo de lo profesional que ensamblamos muy bien en aquel 2015 hicimos una gran amistad yo de hecho soy el padrino de Benicio del hijo de Cristian y bueno decidimos que aquella gira eran dos almas fue una primera toma de contacto y la verdad es que nos fue muy bien nos fue muy bien la gira fue un éxito y bueno esta ya es mi cuarta vez en Uruguay es como mi segunda patria mi segunda tierra ya y bueno decidimos emprender esta gira también gracias a Fabián Cabrera a mucha gente que nos está apoyando y bueno esta vez dos mundos como bien decís van a estar recorriendo distintos lugares pero este fin de semana van a estar acá en Punta del Este en la sala Cantegril ahora este domingo de 21 a 30 horas creo que Fabián nos estaba comentando de que venían muy bien las ventas ayer arrancamos en Canelones en realidad en Atlantia con entradas agotadas así que estamos muy felices por las repercusiones debido a la gira pasada como que estábamos notando de que mucha gente estaba pidiendo que volviéramos además porque sobre todo porque además José tiene un público muy importante de hace mucho tiempo yo soy un poco más más nuevito en la industria pero nada creo que esta fusión está funcionando y está gustando así que somos eternamente agradecidos y esa calma que tenés que sos budista ¿no? budista y vegano en realidad por temas de quizás de gimnasio de deporte que hago mucho deporte estoy comiendo alguna cosita pollito sobre todo ya no tan vegana pero hemos cambiado además la gira también hay que trabajar hay que estar sí un poco los tiempos pero mi idea es retomar es retomar sí y fans de mecano desde chiquito sí bueno mecano fue digamos mi patrón ¿no? luego vino luego vinieron otros muchos otros como Miguel Bosé evidentemente la época de los 80 generalmente para mí ha sido la mejor época musical en la época con la que creci y luego ya en los 90 es donde emprendí ya mi aventura ¿no? con 18 años y bueno mecano yo creo que aquí no en aquel entonces cuando España venía de una dictadura venía de un estilo digamos solamente intérpretes en aquel momento apareció un grupo como mecano que utilizaban un lenguaje único fresco que jamás se había utilizado no y Miguel Bosé yo creo que Miguel Bosé bueno Miguel es ya historia impresionante pero vos has tenido y tenés muchos éxitos en España en Uruguay y en Argentina sí tuve tuve la fortuna de que de que nos conociera además la misma persona que descubrió a Mecano nos descubrió a Ciencias Naturales ¿no? y Alejandro Sáncia muchos otros Miguel Ángel Arenas El Capio es un referente a nivel cazatalentos muy muy grande en España y bueno ¿dónde te descubrió? ¿dónde te descubrió? mira todo fue por un amigo de mi padre mi padre se ha dedicado a la industria del textil muchos años prácticamente junto con mi madre que además ha venido y está por aquí detrás se tiraron 42 años trabajando en el textil y mi padre bueno pues por un amigo diseñador que había ahí en su departamento en su fábrica conocimos al Capi todo fue muy rápido yo estaba estudiando audiovisuales la música la llevaba adentro pero realmente digamos que acabé por accidente porque yo estaba enfocado al cine enfocado a estudiar o bien arte dramático o bien guión o bien fotografía y bueno al final acabé la música bueno todo es arte todo es arte y ese tema que fue una explosión que habla de los besos contame Bésame en la boca y déjame la lengua rota mira fue el éxito a nivel mundial de arrancar mi primera gira promocional por toda Latinoamérica me la dio Bésame en la boca luego vino Me ha vuelto loco y luego ya posteriormente el tren del olvido pero Bésame en la boca fue una canción de estas cosas que cuando compones dices no es lo mejor que estoy componiendo no es lo más bello a nivel textual pero sé que va a enganchar las canciones tienen algo dicen tienen que tener una buena letra una buena música y algo que nunca se sabe lo que es o no se sabe explicar y bueno esa chorrada como decimos en España de Bésame en la boca y Déjame la lengua rota como que enganchó a mucha gente ¿y cómo te inspiras para escribir las canciones lugares observás yo me ahorro me ahorro mucho en psiquiatras entonces yo realmente casi todas mis historias son autobiográficas y bueno yo digo que la gente que componemos somos como una esponja ¿no? entonces todo lo que absorbemos en mi caso yo lo transformo en canciones y bueno tomo un papel en blanco y empiezo a escribir con la guitarra con un lapicero con una pluma y bueno y todo forma parte de mi vida también tenemos una yo como buen cáncer que soy nacido el 10 de julio también tengo una mente muy fantasiosa es decir también tiro mucho de la ficción cuando bueno cuando estamos escasos de vivencias claro que sí y el uruguayo ¿cómo se acopla? ¿vos de dónde? ¿de qué rubro venís? ¿del gimnasio? sí también pero hace parte de la imagen un poquito claro no no pero tenés un look muy maluma excelente tienen una combinación acá las chicas están todas como con la boca abierta así he pasado por diferentes etapas profesiones pero siempre estuvo la música presente y bueno sos un uruguayo del mundo sí estuve mucho tiempo viviendo en Italia cuando tenía 5 años mis padres me llevaron para el lado de Europa y estuve en Italia viviendo mucho tiempo ahí estuve con mucho tengo mucho San Remo encima muchos festivales de San Remo de Domani Comodugno exacto de Toto Cotugno todas esas generaciones él tiene viste todo el aspecto de Tano sí bueno me dicen Tano un poco entre los amigos claro viste que acá todos somos medio Tano o españoles o gallegos exactamente hace 3 años empezó a sonar mi música en Montevideo fue ahí donde pude conocer a José y donde se empezó a catapultar un poco mi nombre así que fascinado bendecido también porque José estaba dentro de mi repertorio cuando hacía covers ¿no? poder hacer dos giras que es generoso sí que haga parte de mi familia que estemos conectados de esa manera y poderlo transmitir al público ya con unos años más grandes es una bendición pero a ver los dos son muy afortunados porque los ha bendecido el arte y el éxito y hay mucha gente hay un trabajo duro detrás de todo esto en el sentido de perseverancia estamos rodeados yo pensando en los que están en ese camino exacto porque la mayoría tiende a que esto es muy difícil que no se puede y hay un proceso de 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 por ahí hacer otros trabajos de claro también necesitamos de muchos apoyos esta gira tiene muchos patrocinios viste gente que está confiando en nuestro trabajo pero vuelvo a repetir me parece que es producto también de de una mentalidad firme de positivismo y de trabajar en función de eso ¿no? de que hay potencial y hay talento eso dicen eso esa si claro y tenés una fanpage en Uruguay que explota si nos está yendo bien si ojalá que bueno ahora vamos a estar en Argentina eso te iba a decir 25 y 27 ¿no? 25 y 27 en Argentina en Argentina ¿en qué lugar? por calle Corrientes ah en Buenos Aires creo que Fabi tiene un poco la información por ahí pero ya poder cruzar el charco y hay muchos seguidores de José en Argentina o sea que los ven acá y después cuando vuelven se ven en Buenos Aires y cómo armaron el espectáculo el repertorio cómo de alguna manera se conectan con el público que para ustedes es impagable por ejemplo esto que decían de Atlantia llegar y estar todo lleno la gente ávida de escuchar las canciones y sentir además sentir que la gente canta tus canciones esas canciones que llevas durante muchos años con ellas el espectáculo realmente esta gira de dos mundos a diferencia de la otra es que tengamos una banda ya completa una banda mucho más compacta el show es más agresivo más eléctrico también hay una parte que es acústica maravillosa donde nos quedamos los dos con la guitarra a pelo como quien dice y bueno nos vamos combinando vamos haciendo canciones a dúo vamos haciendo canciones también nuestras en solitario y la verdad es que el show pasa volando ayer hicimos 16 canciones y le dije mira que nos vamos a quedar cortos 20 minutos de show y efectivamente la gente pedía más y más al final el show sobre todo cuando estás con el público a gusto cuando estás en una tierra en la que te quieren y sobre todo cuando adoras tu profesión todo pasa volando claro todo se conjuga pensar que claro uno interpreta las canciones uno hace su trabajo pero en cada interpretación se revive el 100% no claro la interpretación sobre todo cuando uno uno siente además que le ha pasado a él cuando ha vivido lo que está lo que está viviendo por ejemplo en mi caso fue el tren del olvido que es una de las canciones para mí más especiales nunca me canso te puedo decir que dentro de mi repertorio si me gusta ser muy honesto hay canciones que por ejemplo me cansan llega un momento en el cual me cansa dentro de que les tengo que dar gracias toda la vida como ves a mí en la boca pero es una canción que siempre digo no es mi mejor canción digo hay canciones para mí mejores como el tren del olvido y con el tren del olvido no me canso nunca y a nivel popular como los fusionó la gente los dos nombres como los como los se refieren a ustedes Lorca Paso como es si un poco pasa por ahí por Lorca Paso si y bueno nos conocieron hace dos años con esta gira y si bien somos dos baladistas podemos llamarnos dos baladistas José tiene un estilo un poco más agresivo y yo un poquito más dulce entonces esa fusión yo soy el excéntrico de la gira y yo estoy pensando interpretando la mente de las mujeres y estarán pensando estos chicos tienen novias como es la relación con las mujeres se quedó callado ahora mismo bueno mi fe en el amor es algo es un don del cual no sé si estoy otorgado o no de vez en cuando me palpita seguimos buscando de vez en cuando me palpita otra vez se para y me gustaría saber también como un madrileño ahora va a cantar a Barcelona con esas canciones ¿unen nuevamente unen a los españoles? sí no a ver yo Barcelona siempre mira cuando yo empecé en la música Barcelona fue la primera cuna en la que trabajamos Barcelona está llena de radios está llena de medios de promoción y para mí es una tierra fantástica ¿y esto que está pasando por ejemplo para un madrileño ¿ser cena en Barcelona? y sí a ver por un lado me jode porque tengo tengo amigos allí que realmente lo están pasando mal yo creo que el tema el tema este que se quiso hacer con la independencia se hizo de una de una mala manera evidentemente yo estoy de acuerdo en que las cosas se intenten con un referéndum con algo bien armado pero no de la manera que se hizo han cerrado muchas empresas allí que increíble que los artistas como que no se metieron ¿qué pasó con esto? yo creo yo creo que es que los artistas por ejemplo a Serrat Serrat hizo declaraciones un ídolo un ídolo y ha sido para mí una persona que creo que ha luchado siempre por la libertad un referente los mismos independentistas o bueno parte de los independentistas no todos la interpretación le llamaron fascista es algo totalmente que para mí es un disparate entonces yo creo que se fue un poco todo de madre y bueno sí ahora parece que las cosas se vuelven un poquito vuelven un poquito a su cauce pero hemos estado muy afectados todos todos los gallegos hemos estado muy afectados y desde afuera también nosotros lo vivimos obvio tenemos ganas de agradecer al centro de cultura de acá de Maldonado que nos está brindando un apoyo infernal con respecto a la sala y a la intendencia también y al intendente y además vamos a tener una invitada que es locataria que se llama Dayana es una cantante muy tremenda cantante gran cantante de Minas exacto y las entradas están en Red UTS así que los van a poder disfrutar aquí en Punta del Este y van a volver chicos ojalá que sí claro que sí vamos por la tercera vamos a intentar la tercera ya está ya está José Alfonso Lorca Cristian Pasos con nosotros aquí entonces con esta gira de Dos Mundos el domingo 21 a 30 Cantegril Country Club las entradas en venta en Red UTS y bueno va a ser un show fantástico sin duda muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por venir a visitarnos y a compartir la música momento de tanda no queríamos irnos a la tanda vos tampoco yo sé que no pero bueno hay que seguir chau